¡Hola, buenas a todos! Hoy vamos a empezar con el décimo Gaiden, si no recuerdo mal, de Warzone H3. Bueno, esta vez el equipo es Zangliao, Yatsu, o como se pronuncia en realidad, no sé como se dirá, y Shima Sakon, o Sakon Shima como pone aquí, pero creo que en el Samurai Warriors 2, que es cuando venía, ponía siempre como Shima Sakon. Creo que lo han organizado, el nombre y el apellido lo han puesto al revés. Bueno, pues nada, Zangliao, originalmente del ejército de Lubu, que pasó por una parte del ejército de Wei, y ya supongo que si sabéis algo de los dinas te conoceréis la historia de este hombre, este hombre es una bestia, y es la polla. Pero bueno, tiene nivel 34, es parte del equipo que suele utilizar más, así que intentaré no usarlo demasiado, es como el caso de Keiji Maeda, intentaré no usarlo demasiado en la partida, porque si no va a ser demasiado fácil. Va a meter hostias como Panish y los va a matar a todos, así que intentaré no usarlo demasiado. Yasu, el estratega de los Wei, ha aparecido en este Dynasty Warriors 7 el primero, o sea, quiero decir, ha aparecido por primera vez en el Dynasty Warriors 7, que no sé organizar las frases como una persona normal. Estratega, me apareció como, yo creo que lo metieron un poco como para suplir la pérdida de este, vaya, no me acuerdo del nombre, de Sima Ji, el típico estratega de Wei de toda la vida ha sido Sima Ji, pero como en el Dynasty Warriors 7 metieron en el ejército también de Jin, Sima Ji, siendo su fundador, lo metieron en la historia del otro ejército, entonces tenían que poner a alguien de estratega, también aparecía Sima Ji de vez en cuando, pero Yasu por lo visto también fue una estratega de Wei y lo han metido hablando más protagonismo aquí. Y la verdad es que la historia que tiene mola bastante, si queréis saberla, jugar al Dynasty Warriors 7. Y Simasakon, bueno, apareció por primera vez en el Samori Warriors 2, es un personaje que mola también, pero como hay tantas personas que me gustan en este juego, pues no puedo jugar con todos, no he jugado demasiado con él, pero por primera vez, creo que he sido el primer equipo que no le he tenido que comprar el cuarto arma, que ya la tenían y subir los niveles prácticamente no, estaban al 14 en lugar del 15, pero bueno, están subidos más o menos legalmente, quiero decir, sin utilizar puntos. Vámonos para adentro, las armas, lo que quería mostrar, todas tienen la de nivel 4, que ya la tenían con fusionadas y todo, no todas igual de buenas, pero están bastante bien hechas. Bueno, objetos que llevo, Zan Liao, fuerza burra, o sea, fuerza y te quita defensa, y el encanto de velocidad, esto, incrementa la velocidad. ¿Por qué le he puesto algo que me incrementa velocidad a alguien como Zan Liao? Ya lo veréis. Bueno, no sé si ya lo mostré, el ataque que te aumenta velocidad, este tío va a ir follado de rápido. Fuerza y defensa para Sigma Sakon, y fuerza que le quita defensa. Yasu, yo lo veo como una especie de ninja, de hecho lleva el mismo arma que... lleva un arma muy parecida a la de... lleva un arma tipo guadaña, como la de... no me acuerdo los nombres, hay demasiados nombres, no me acuerdo luego. Hattori Hanzo, bueno, de Hanzo Hattori, de Samurai Warriors, lleva una especie de guadaña y es parecido, así que lo he hecho tipo ninja, solamente fuerza, nada de defensa, y Red Hare, porque tiene ahí dos personajes del dynasty, uno del samurai y toca a Red Hare, como caballo. Aunque no sé si lo usaré mucho, porque Zan Liao ya os digo que va a tener una velocidad que te cagas. Pues eso es todo, vamos a la batalla de Yan... supongo que se dirá Yan Ye, esa G creo que se pronunciará al estilo chino, no sé, bueno. A la batalla esta. En el stone se está diciendo abajo, a la izquierda, que Dong Zhuo y Yuan Shao se han unido fuerzas con el ejército de los demonios. Tenemos que penetrar las defensas de Dong Zhuo, o sea, no, perdón, tenemos que penetrar en el asedio de Dong Zhuo para que lleguen las defensas. El equipo ya lo tenemos, todo normal, vale. Vamos a ver esto. Desde el principio, Dong Zhuo y Yuan Shao... Vale, espera, voy a esperar a que cargue y luego leerlo, porque si intento adelantar más acontecimientos no tiene sentido a las frases. Dong Zhuo y Yuan Shao mostraron signos de... Un res quiere decir... inquietud. Yo veo la traducción aquí que encaja es inquietud. Juntos unieron fuerzas con el ejército de los demonios para invadir Yan Ye, no sé cómo se pronunciará exactamente. Habiendo... bueno, estando ya preparados para algo como esto, Yasu inmediatamente movilizó su ejército para encontrarse con ellos en batalla. Yasu, recuerdo que es el estratega, así que le pagan por pensar en cosas, ¿no? Esto ya lo tenía... lo había visto ya venir seguro. Sin embargo, el enemigo superaba en número... o sea, en gran medida al ejército de la resistencia. Y bueno, le superaba en gran medida. Y el ejército de la resistencia se vio rodeado y... y asolado y de... de resistencia y separado del resto del ejército para que no le puedan ayudar. Faltándoles refuerzos y con pocas tropas de... suyas... Perdón. Yasu se encontró con... con la adversidad. Sin embargo, eh... renunció a mostrar signos de... preocupación. Y tampoco su compañero... Motonari Mori. Eh... Motonari Mori me parece que... Tenías que aumentar la relación... No estoy seguro, me parece... Luego lo pondré en la descripción, como siempre. Me parece que tenías que aumentar la relación entre Motonari Mori y Yasu para desbloquear esta partida. Pero no estoy seguro, lo consultaré y lo pondré en la descripción, ¿vale? Eh... Eh... Era porque como... Era... Vale. Era porque con sus dos mentes ya habían preparado una estrategia para esta situación. Eh... Motonari Mori también es estratega, aunque líder de ejército, pero estratega. Eh... Dos de los mejores estrateg... Estrategas de la... In the land, quiere decir, en el territorio. Pero bueno, el territorio... El territorio en realidad no han llegado a explicar muy bien cómo funciona, porque es China y Japón juntas, que... Juntas no están. O sea, no sé cómo han mezclado los territorios aquí, pero bueno. Dos de los mejores estrategas del territorio estaban trabajando juntos. Eh... Determinados a... A crear uno de los mejores planes militares... Uno de los mejores revanchas militares, o... O sí. Revanchas, no, en realidad. Comeback es una... Un retorno, una... Bueno, nada igual. Una de las mejores estrategias militares que jamás hayan visto. Toma por culo. No esperaba que hubiera tantos enemigos. Están... Han cerrado la ruta de escape antes de que nos diéramos cuenta. Ahora todos nuestros aliados no podrán... ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? O nada. Estaba... Estaba... Uh, joder. Estaba... Tenía curiosidad para ver cómo una estrategia tan famoso como tú estaba planeando una estrategia... Estaba planeando cómo salir de esta. Ojalá tuviera una mano libre para... Para... Para escribir... Esto. O lo que estoy viendo. Más que... Torpemente escribir algo... Deberías... O sea... Podría utilizar... Eh... La ayuda de tu cabeza. O podría utilizar tu cabeza. Si puedo ver que incluso en esta época mi falta de habilidad con el... Con... Apen... Bueno... Con un boli, con un lápiz, pero en realidad utilizarán pluma, pero bueno... Es bien conocido. Bueno... Ah, tengo misiones que hacer. Motonari Mori, como ya dije, creo que formaba parte de... De los requisitos para desbloquear esta misión y evidentemente nos está dando una misión que hacer. Matar 10 enemigos... 300 enemigos en 10 minutos. No hay nada... Fuera del otro mundo en realidad. Pero bueno... Vamos a aceptarla. Y ya está. Eh... Preparación. Si tú eso ya lo hice antes. Así que vamos a empezar la pelea de Yan-G o Yan-Y. Uh, vídeo. Veámoslo. Guau. Esta música es del D&S Online. Supongo que es mucho pedir para refuerzos. No hay nada. No hay nada. Creo que no tenemos ninguna otra opción. Es que estaba viviendo. Lo siento. Seré el que los distrae y los aleje. ¿Estás esperando? Joder. Lo he dicho muy rápido. Creo que nunca sería capaz de verlo en persona. Creo que iba a distraer al enemigo haciendo de cebo. ¿Es esto adulación o es un acto? Si fuera tu enemigo, tomaría la ventaja de ello. Pero como estamos en el mismo bando, no somos... Joder. Eh... No me preocuparé. Bueno, que más da. Vamos para adelante. Que demonios. Eh... Como brilla el rejare. A ver. No sé a dónde me van a decir de ir todavía. Estamos aquí en una... Una colina. Ah bueno, puedo bajar. Bueno, vamos para abajo directamente entonces. Está bien que puedo volver a subir para arriba luego. Si me equivoco de camino. Así que vamos para abajo. Voy a no utilizar mucho este. Vamos a cambiar. Vamos a utilizar al estratega. Vale. Tenemos que hacer que Heijin cambie de bando. Tenemos que mandar un mensajero a Heijin. O no. Find me now for glory. Tranquilo, boy. Si me dicen find me now for glory no puedo negarme. O sea... Es la fase más típica, más mítica de los Dynasty Warriors. Ala. Debo retirarme, pero esto no es el fin. Esa también es bastante mítica, pero no es... Pero no es como la de... No. ¿Cómo era? No. I'll come back. Joder, no. Remember this, cause your head is the first thing I shall seek. Lo he pronunciado como el auténtico Gete, pero bueno. Esa frase también es muy mítica cuando lo derrotas. Te dice, ah, volveré. Recuerda eso porque tu cabeza será la primera que busque. Cuidado conmigo, que soy un tío genérico. Pero... Oye, ¿por qué tengo que matarlo? Hay otro mensajero, ¿qué está pasando? Ah, perdón. Creo que tengo que llevar al mensajero para adentro. Ah, miau, miau, miau. En lugar de matarlo creo que tenía que meterlo para adentro. Eso me pasa por no estarme fijando en lo que estaban hablando los personajes. Ven conmigo... Hombre, es lo que deduzco de que esté iluminado en verde y el tío también. Y me han dicho, llevo un mensajero a este. Claro que tengo que llevar un mensajero de los suyos. ¿Qué sentido tiene? Vaya. Qué gilipollas más grandes, Hejin, tío. ¿Por qué tengo que enviar un mensajero de los tuyos? Venga, no te mato. Ups. Que no te quiero matar, deja de pegarme. ¿Qué es su mensajero que se va? No, el mensajero se ha ido, ¿qué hago ahora? Creo que te ha visto hablar con el enemigo. Seguro que ahora va a decírselo a Don Zuo. Así que este era tu plan todo el rato, ahora no puedo... Se cambia de mando, pues perfecto. Perfecto. Puto Yasuo, es que se la lía parda a todos el hijo de puta. Vale, tenemos que volver para abajo. Ah, una victoria absoluta. Estoy orgullosa de haber podido verlo en primera persona. Vale, están haciendo cosas de estratega, va a preparar un mensaje falso para llevárselo a Don Zuo. Pero porque tenemos un enemigo aquí dentro de nuestra base, perdona. Vale, aquí tenemos un hombre cerdo que nadie parece haber visto. Ya está, ya me encargo yo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tengo que llevar al mensajero a su destino, vámonos. ¿Motorani morir? ¿No lo ibas a llevar tú? ¿Por qué estás aquí? Esta canción no recuerdo cómo se llama exactamente, pero... Pero vamos, es la más genérica. Había... Bueno, sigue habiendo evidentemente. Juega de vez en cuando al Dynasty Warriors Online. A ver si lo habéis jugado alguna vez. Es un Dynasty Warriors Online, no hay más que explicar. Y esta canción básicamente es la que usaban siempre, macho. Para casi todas las peleas salía esta puta canción. Y yo, noten, noten de la notra. Que no está mal, o sea, es música de batalla, mola. No sé si tenía que matar a este tío, espero que sí. Es que no me estoy fijando mucho lo que están diciendo la gente. A lo mejor no tengo que matar a alguien y lo estoy matando. Y la cago, pero bueno, esperemos que no. Vamos a proteger al mensajero, eso sí. Cuarto, mirad por qué le he puesto botas de velocidad a este Azan Liao. Con su 3x4 de triángulo, o su C4, me aumenta la velocidad. No parece muy rápido en realidad, pero cuando pillo unas botas de velocidad más, el aumento de velocidad del objeto más este ataque que me aumenta la velocidad, es súper rápido. De hecho, mira, me acaban de la velocidad. Corre... A ver, ah, he intentado llamar a Red Hare para ver si se puede comparar la velocidad. Pero fíjate, voy a la misma velocidad que Red Hare. A ver cuánto me dura la velocidad, quiero comprobarlo. Mirad en el mapa. No, no, me he equivocado. Ah, mierda, me han cerrado. No, pues no podemos comparar a una puta mierda. Vamos a seguir guardando... Vamos a proteger a nuestro... Al mensajero. Que aquí hay muchos genéricos. ¡Caciz! 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 Me voy. Ah, tengo que matar a ese tío, vale. No, no, no. No, no, no toques. Madre mía. No hay enfadar. Ahí ya está. Más velocidad. Supongo que me han abierto la puerta, no? A ver si ahora puedo comprobarlo. Ven, Red Hare. No, puto mapa. Me odio cuando quitan la puerta. Me cambian el mapa. Ni veo a Rehare. Supongo que le habrá adelantado o se habrá perdido por ahí. Esperamos, que va follado. No sé qué tengo que hacer. Vamos a matar gente. Espera, ¿tienes que hablar con este? ¿Amago? Tú eres Amago, tiene que hablar. Hola. Están hablando. ¿Te gustaría liarte con nosotros? ¿Qué clase de broma es esta? Don Zuo está avanzando. O bueno, su ejército. Don Zuo, ¿van a atacaros? Ah, qué cabrón es un mensajero falso que había preparado. Qué hijoputa. Debe sospechar de vuestra relación. Tal vez debería... Joder, debería dar la información de que eres aliado nuestro, no sé qué. Vale. Amago se ha unido a nosotros, así que vamos a defenderle. Eh, eh, Juan Shao ha aparecido y parece que se quiere unir con nosotros. Entonces, intentemos no atacar a sus generales. Pero claro, ¿cómo sabemos cuáles son sus generales? Supongo que sean los que están ahí con el punto verde. Es que esta partida es la primera vez que la juego. No sé exactamente qué está ocurriendo. O sea, no siempre es matar a todo lo que veas, aunque esa opción a veces funciona. Aunque supuestamente no sé lo que tengas que hacer, pero vamos a intentar hacer lo que nos dicen de hacer. Voy a intentar reunirme con Juan Shao, que seguramente se una o se convierta en un tercer bando. Juan Shao, ¿no lo estás viendo? Uno tras otro los aliados de Don Zuo se van a la mierda. Don Zuo no te ofrece nada, tú. Oportunidades de victoria se están desvaneciendo. No se está hablando de Juan Shao. No, Don Zuo no... Joder, Juan Shao no es esclavo de Don Zuo. Deja de pegarme. Saco al burro. Madre mía. Es que no quiero atacarles, porque supuestamente son suyos. Ah, parece que Juan Shao está posido por los demonios. Vamos a matar a los putos demonios estos. Intentar leer lo que están diciendo, porque están yendo demasiado rápido para mí, para poderlo traducir y a la vez matar a la gente. Ups, a lo mejor este tío no lo tenía que matar. Perdón. Ups. Mierda, que no quería matar lo que hacía sin querer. ¿No? ¿De qué está hablando? De que ese demonio era benevolente y era un puente para los demonios buenos y, no sé, hijos de los demonios y los humanos. Mierda, no he convencido a Juan Shao que se me una, eso es malo. Ups. No he hecho la misión como debería haberlo hecho, pero bueno, supongo que habrá otra forma. Tenemos que pintar sus defensas con los hombres que tenemos. Juan Shao está avanzando. La resistencia está perdiendo moral, pero eso no da igual. Terminar de hablar y decirme a dónde voy a matar gente. Supongo que Juan Shao debería matarlo porque está yendo a por mí, pero... Ah, se han abierto. Vamos a terminar rápido. Por culo. Vamos a por Don Zu. Y Juan Shao de todas formas seguro que al final... descubre que... Sí, se libera del hechizo y se una a nosotros. Estoy seguro que se unirá a nosotros de todas formas. Espero que no haya que hacerlo de esta forma, que no haya que hacerlo todo perfectamente bien, porque si no, Juan Shao lo hemos perdido y tendremos que repetir la partida. Sin matar a sus generales, que yo también me cago en su padre. Pero claro, es que los demonios que he matado también eran parte de los generales. Como coño, lo sé. ¿Cómo puedo hablar con ellos y que me estén pegando sin... sin matarlos? ¿Va en contra de mi religión? ¿Va en contra de mi religión? A ver, ahí en todo el medio del mapa hay más hombres que en la guerra. Vamos, vamos para allá. Find me now for glory, pop boy. Uno. Dos. Tres. Me he subido de nivel y me han recuperado el musul. Otro musul. Cuatro. ¿Quién más? Ah mira, aquí hay dos más. No se llega a matar, pero no pasa nada. Cinco y seis, ya está. ¿Ves que bien? Hostia, había un musul diez segundos aquí, yo ahora no me voy a reír. Bueno, ya no, porque ya no están, pero... Ven, eh... rejare. Vale, acabo de descubrir cuál es el ataque mejorado, el ataque extendido de Yasuo. Subes cuatro veces cuatro de triángulo, el C5. Eh, pa, y termina con pa' arriba. Ese ataque tiene bastante rango, es bueno. A ver, están atacándome por la derecha, vamos pa' allá. Joder, macho, súbete al caballo, tío. Nunca me he subido al caballo a la primera, no sé cómo soy capaz. Vamos a utilizar a los personajes del Dynasty Warriors para hacer musul. Que voy más rápido. Aunque no demasiado más, pero algo es algo. Eh, 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 la han matado, he venido para nada. Vuelvete por donde has venido. Fíjate que antes había un punto rojo ahí a la derecha y ahora ya no está. Se lo acaban de cargar. A ver si llego a ese... Ese tío de la izquierda ahí arriba, ¿por qué está? Y me estoy dando cuenta que para ir para allá tengo que volver a donde estaba yendo. La que estoy dando vueltas como un tonto. A ver, mato ese de arriba a la izquierda, continúo hacia el del medio a la izquierda y sigo por abajo por ahí. Hasta llegar a la base. No tiene pérdida, vamos. A ver si matamos a unos cuantos generales normales por el camino. Quiero decir soldados, no generales. A ver. ¿Tendré suficiente altura para tirarme ahí? Está más elevado. Qué hijos de pute. Pues nada, no puedo ir a por ese todavía, no sé cómo se llega. Un objeto solo que ya tengo. Por ahí arriba, ¿cómo subo? No tiene sentido. Ah, desde aquí, o sea, tengo que dar bastante vueltas. Espero que ese tío de ahí arriba no sea importante porque voy a pasar de él como de la auténtica mierda. Joder, han matado... Ah, era Motonari Mori. Motonari Mori no va a morirse porque sí. Podría ir a por el de arriba. Podría ir a por el de arriba, a ver. Es que me inquieta, no sé qué hace un tío ahí parado. ¿Quién será? Esta partida recuerdo que la primera vez que la juego. O sea, no sé quién es el que está ahí arriba tocándose los huevos. ¿Gonsunzang? Tío genérico, pero este tío genérico... Ha salido en... O sea, ya os he dicho que muchos tíos genéricos tienen nombres, pero ¿Gonsunzang? ¿Quién es Gonsunzang? Creo que me suena que era una estratega. Gonsunzang me suena. Un montonazo de algo que era más... Que era incluso su nombre aparecía en algún sitio. Gonsunzang, no sé. Ahora me he quedado con la duda. Luego lo miraré porque... Gonsunzang me suena. Ahora Yuan Shao porque tienes un pizcajo de vida. Muere, a tomar por culo. Espero que al final de todo se nos una. Porque si no la hemos leído. Pero por lo visto se podía unir en esta batalla. Lo que pasa es que, como no se nos han unido, hemos tenido que matar al doble de generales. Pero tampoco es que sea un problema, ¿no? Son paquetes. Ahora ya está todo limpio. Tantas estrategias y pudiéndolos habernos matado todos y ya está. No necesitamos estrategia ninguna. Aunque la verdad es que mola. O sea, en el Dynastic War 7 había partidas que se hacían la estrategia bien. Cambiaban un bastante. Y bueno, normalmente en todos los Dynasties a morir cuarrios. Si hay alguna estrategia que seguir y la sigues. El resultado de la batalla mola más. Bueno, quedas tú solo. ¿Cómo te lo digo? Mira, te lo voy a decir así. Ataque cheto. A morir. Ah, tontos. Recordaré a todos y cada uno de vosotros. Ya ves, que miedo. No, que me mata. Que ver a Gonzu hoy me mata. Bueno. Yuan Shao. Ah, he estado luchando largo y tendido para... Para intentar que los humanos y los demonios coexistan. Este tío es tonto. O sea, Yuan Shao, en todos los Dynasties a morir. Es tonto. Y aquí también. Sin embargo, parece que esos días se han acabado. Por lo menos puedo encontrar a alguien que sirva de puente entre las dos especies. Eso es. Creo que he dicho mal la frase anterior, pero bueno. A partir de esta hora dedicaré mi fuerza a ayudarte en tu causa. Deberías inclinarte y estar agradecido de estar en mi presencia. De que te den por culo Yuan Shao. Nadie te quiere. Nadie quiere Yuan... Hay gente que le gusta Yuan Shao. No lo entiendo. No, en serio. Si te... Si miras en foros de Kohei y cosas así. Y gente tiene en la firma Yuan Shao. Y yo, pero si es Yuan Shao. Nadie le gusta Yuan Shao. Tengo demasiadas armas con... Con este tío. Fuera. Hielo. Por culo al hielo. Me han dado un arma de dos estrellas que no estaba mal. Tenía cuatro cosas. Y bueno. Ah, mira. He cumplido la misión. Ya ni me acordaba que había aceptado una misión de Moto Narimori. Que sin embargo. Pese a... Me parece que era un requisito para hacer la partida. Ya os he dicho. Lo comprobaré y lo pondré en la descripción si no lo es. Pero... Eh... Como no participa. No lo entiendo. O sea. Si aparece. Pero no es parte del equipo. Teniendo a... Si Masa Kong. Y a... Zang Liao. Que en realidad no tienen... Podían haber metido a los dos estrategas. No sé. Bueno. Aunque me gustan los dos personajes. Pero no sé. No pintan demasiado. En realidad no llegan a hablar siquiera. No hacen nada. Bueno. Eh... Wallpaper de Yuan Shao. Que es lo que vamos a ver. Por si a alguien le gusta a Yuan Shao. Que lo disfrute. Porque a mí no. A ver si hablan o algo. Buah. ¿Por qué estás tratando tanto en cargar? Ahí está mejor. Vale. Nada. No aparece para hablar ni nada. Vamos al menú principal. Bueno. Tal vez si hubiera cogido a Yasu. Para que aparezca en el pueblo. Tal vez si que hubiera hablado con él. No lo sé. Pero bueno. Wallpapers. Está en los otros. Me parece. Estoy buscando. Sigo buscando. Yuan Shao. Aquí está. Pues eso. Es muy feo. Y tiene un bigotillo ridículo. Nos vemos el próximo día. Con el undécimo Gaiden. Vale. Pues eso. Hasta luego. Hasta luego.